El tierno abrazo de Pedro Galleser y Jorge Fosati y jugadores de la selección tras victoria de Perú ante Uruguay por eliminatorias, épico momento. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la energía e información mis amigos peloteros. El tierno abrazo de Jorge Fosati a Pedro Gallese tras triunfo de Perú ante Uruguay por eliminatorias 2026. El portero, uno de los puntos más altos de la bicolor en estas clasificatorias, no pudo contener su emoción tras romper la mala racha de partidos sin ganar. La selección peruana rompió su mala racha más de dos años sin ganar partidos oficiales al derrotar 1-0 a Uruguay en el Estadio Nacional por las fechas 9 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Al finalizar el cotejo, el vestuario blanquirrojo se convirtió en una fiesta, ya que se liberó toda la frustración contenida tras jornadas en las que no se podía sumar de a tres. Uno de los momentos más emotivos se dio en los pasadizos al finalizar la conferencia de prensa cuando Jorge Fosati saludó a todos sus dirigidos y se enfrascó en un fuerte abrazo con Pedro Gallese. Ya desde la conferencia de prensa, el flaco había señalado lo agradecido que estaba con sus dirigidos a quienes dedicó la victoria por el esfuerzo mostrado en el campo de juego. Lo que siento es primero una enorme alegría, feliz por los muchachos, por los jugadores y el aficionado peruano. De verdad es lo primero que quiero resaltar. La salida del hotel para acá, el recorrido, la llegada, con ese apoyo, ese cariño, me parece que los jugadores con mucho gusto van a compartir la alegría. Son los dos grupos que más lo merecían, los jugadores y el aficionado, declaró. La salvada crucial de Pedro Gallese. Pedro Gallese volvió a lucirse con su desempeño en el triunfo histórico de la selección peruana sobre Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. A pesar de que no fueron contundentes, los charruas buscaron por todos los medios hacerle daño a la portería nacional. A los 80 minutos, Federico Valverde desbordó y logró rematar fuera del área buscando sorprender al pulpo, pero se encontró a un arquero atento y logró quedarse con el balón. Esa jugada fue una de las claras del equipo de Marcelo Bielsa. Luego del gol de Miguel Araujo, los uruguayos buscaron por todos los medios el empate, pero la jerarquía del uno nacional fue contundente para mantener la ventaja y cerrar el triunfazo. Cabe resaltar que el pulpo está en capilla y deberá tener cuidado en el próximo duelo contra Brasil este martes 15 de octubre a las 19.45 horas en Brasilia, ya que una tarjeta más lo sacaría del próximo encuentro, el cual será ante Chile la próxima jornada doble en noviembre. Pedro Gallese, en la era Jorge Fossati. Una de las primeras decisiones que tomó Jorge Fossati tras su llegada a la selección fue quitarle la cinta de capitán a Pedro Gallese, pero no por algo en contra de su persona, sino debido a que, de acuerdo a su pensamiento, la banda la tenía que tener un jugador de campo para poder estar cerca de todas las jugadas en las que tenga que presionar o hablar. El pulpo no se tomó mal esta medida y continuó comprometido a la causa. Fossati lo mantuvo como portero titular de la selección peruana tanto en Copa América como en eliminatorias y respondió de gran manera, siendo en muchas ocasiones de los pocos puntos positivos de la bicolor y pieza fundamental para evitar derrotas o goleadas abultadas. ...de lo que fue el vestuario al final, ¿no? El ingreso al vestuario al final del partido. Sí. La presencia de Renato Solís, el arquero de cristal también, me sorprende verlo ahí. Sí, ahí está. Castillo, Cales, abrazándose con Fossati, Dragon Redding, Sergio Peña y Gallese con el que tiene ahí un pequeño diálogo, Fossati, algo le dice, ¿no? Y le da un abrazo largo a Gallese. Palabras finales para la despedida. Sí, algo de vos me queda todavía. Te juro que no gritaba un gol así desde Barranquilla aquella vez. Qué hermoso. Con tanta agonía, con tanto desenfreno. En el minuto perfecto. En el minuto perfecto, al final, cómo fue el partido, nuevamente, ya habrá tiempo para analizar, ¿no? El gol tiene mucho que ver con el ingreso de Bragan Reina, que ganó el córner, que produjo el gol. Tiene mucho que ver con Quispe, que mete el centro, que produjo el gol. También otro emergente. Hay mucho para conversar. Estamos en este punto enamorados, no tanto del resultado, sino de la manera como se dio el resultado, ¿no? Como es que este equipo justamente merece que se diga, que es un equipo con mucho carácter, ¿no? Después analizaremos el partido, si algunas decisiones fueron no tan afortunadas. El resultado no puede maquillar todo, no es que todo estuvo bien. Hubo cosas que estuvieron mal, pero el resultado fue bueno. Y es como digo, ¿no? Yo le valoro al equipo el carácter, el orden, la concentración, toda la parte defensiva, la actitud, la postura del equipo. Es como, no sé, a ver, es como enamorarse una cara bonita, ¿no es cierto? Y no ver la esencia. Y la esencia de este equipo el día de hoy ha sido la de, básicamente, ponerlo todo, no dejar nada al azar, tener mucha rebeldía para jugar, respetar el plan defensivo. Y todo eso es la esencia del equipo, el carácter. Eso le valoro al equipo por encima, incluso el resultado. Claro que habiendo ganado, sale mucho más bonito decirlo, ¿no? De acuerdo, Pedro. Muchas gracias. Ya vamos a tener tiempo para escuchar un poquito más de todos, en todo caso. Voy a esperar el programa de lunes en Brasil, no sabes con qué ansias. Y vamos a escuchar las palabras finales también de Michael, porque el tiempo nos gana. Michael Zucker. Gino, creo que todos estamos con el mismo tema de la voz. Algunas apuntes con respecto a algunos méritos que tuvo Perú en este partido, ya para después analizar, profundizar y desarrollar con más calma. Primero, que supo sostener, sin que Uruguay le genere ocasiones, los momentos más difíciles del partido, cuando Uruguay robó la pelota, fue una protagonista y ganaba más divididas. No lo pudo traducir en oportunidades de gol. Después pudo extender esos buenos minutos del cierre del primer tiempo al inicio del segundo. Y acompañar eso con duelos individuales ganados en la segunda mitad. Algo que nos había costado en la primera mitad, Uruguay no se había superado en ese registro. En el segundo tiempo los emparejamos en algo fundamental. Por eso es que Fossati plantea, como plantea el partido, pensando mucho en los duelos, en la parte física. Y a raíz de eso, pudimos ser un equipo más ofensivo. Pasar con más frecuencia el ataque. Por algo, Bielsa reconoce que si bien ninguno de los dos equipos fue demasiado peligroso, Perú dejó mejores sensaciones en ataque. Y después también identificar el momento justo para que ingresen dos futbolistas más ofensivos, más atrevidos, asumiendo riesgos. El empate no nos servía. Pone a Quispe, pone a Bregan Reina y los dos terminan siendo jugadores que influyen directamente. Primero en el córner, como decía Pedro, y después en el muy buen centro de Piero Quispe, para que Araujo, que viene haciendo muy buenos partidos con Perú, pueda tener como premio su primer gol con la camiseta blanquirroja. Fue grande desde el equipo de Movistar, gran transmisión, nosotros felices, contentos. Y creo que la victoria peruana, la primera en este proceso clasificatorio, se construye, se cimenta desde la solidez defensiva. Y por eso en Movistar, también construimos el equipo aquí en el estudio a partir de lo mismo, con Cristian Ramos, con Santiago Cafú Salazar, porque vimos nuevamente a un Perú muy competitivo, muy combativo, luchando cada pelota dividida como si fuera la última. Detengo en el detalle que apunta Michael Zucker en cuanto a los duelos ganados por Perú en general. Perdemos el primer tiempo en ese aspecto ante los uruguayos, lo nivelamos en la parte final, no nos sobra nada en ataque, pero desde el convencimiento del equipo para la idea de Fossati, me parece que volvemos a refrendar que estamos en el camino correcto. Vamos a seguir discutiendo la idea madre de Fossati, porque nos acostumbramos a una forma de ganar, que se vincula a nuestra estirpe histórica, pero me parece que este es el camino correcto. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, feliz, feliz por la selección, por mis compañeros. Es verdad, defensivamente estuvimos bien, estuvimos atentos. Después, acabando el primer tiempo, ganamos los duelos, tuvimos más chances que ellos. Esa sensación en el segundo tiempo se dio reflejada, porque seguimos ganando los duelos, seguimos teniendo confianza, y es así que vino el gol, ¿no? Y también confiamos en la pelota parada, ¿no? Ahora, Santiago, hablamos de una solidez defensiva, del compromiso defensivo desde los atacantes, Oreja Flores, Valera, Peña y compañía, pero más allá de eso, hoy Galece no tuvo que ser la gran figura que fue en otras ocasiones. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Bueno, lo apuntábamos hace un momento, ¿no? El tema de... normalmente Galece era uno de los baluartes en los partidos que se ha jugado en clasificatorias, esta vez no lo fue así. La defensa, bueno, en la parte posterior también lo habíamos remarcado, está haciendo una labor excelente. Para el sistema que requiere también el profesor Jorge Fosati, es imprescindible, siempre comienza atrás para adelante. Han hecho muy buena labor el día de hoy. Los duelos, como bien dice Cristian, fueron ganados en la mayor parte del partido. Y lo mejor es que los corrimientos atrás fueron excelentes. Cada vez que Uruguay quiso ganar los cuadrados, que es lo que busca siempre en este sistema, el 3-5-2, ganarlos, nosotros tratamos de cerrar muy bien los espacios y sobre todo la preocupación era, ganando el segundo balón, ¿qué iba a pasar? Esa era la preocupación que teníamos antes del partido y bueno, también lo dijimos de que si Peña estaba con la misma disposición y la misma soltura que estuvo contra Colombia, bueno, iba a ser un partido totalmente diferente y beneficioso para Perú. Y tal cual, ¿no? Así fue, Peña jugó un muy buen partido, el aporte también de Castillo fue importantísimo, fue el centro de equilibrio también, hizo muy buena labor y bueno, feliz, feliz, feliz de este resultado. Esperemos que sea un envión anímico para lo que requiere en lo que viene todavía y nos faltan clasificatorias. Totalmente de acuerdo. Vamos a volver al Estadio Nacional con Gino, con Diego, con los compañeros, ya para despedir esta muy buena transmisión y aguardando lo que será el martes ante Brasil. Gino, Diego. Gracias, José Carlos, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo, nos vemos pronto. Abrazo. Bueno, chapa para todos. Bueno, estamos en el cierre, pero me parece importante no obsesionarnos con la tabla, porque ya se está comentando y mucho, Cristian, Santiago, lo cierto es que nos van a quedar nueve finales, la mitad del camino de este proceso clasificatorio. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, mis amigos. Comenta en la parte de abajo. Gracias, cracks de Gol Viral. Gracias, cracks de Gol Viral. Gracias, cracks de Gol Viral.